Este caso se logró descubrir gracias a la madrina de la menor, que el día sábado 18 de junio del año 2022 fue a la iglesia en compañía de la menor de 13 años. Luego le envió a su casa, pero la niña regresó llorando contándole que Lobo estaba en su casa con su mamá tomando licor y su mamá ya había recibido un adelanto de 600 soles para que ella se encame con el alias El Lobo. El acuerdo sería que el día domingo la mamá iba a llevar a la menor al parque Los Dorongos, a su casa de Lobo, para que éste se encame todo el día, pero fueron intervenidos por la policía y la Fiscalía de Crimen Organizado. La menor refirió que su madre desde los seis años de edad la obliga a mantener relaciones sexuales con personas adultas a cambio de dinero y que el día 21 de junio tenía que tener relaciones sexuales con el señor a quien conoce como El Lobo. Su nombre es Nadiei Achoy Yaicate. El fiscal de Crimen Organizado, dirigido por Denis Vega Sotelo, solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Dalia Flores Castillo Gómez, Rafael José Sarriacosme y Nadiel Achoy Yaicate, por la Comisión del Delito contra la Dignidad Humana. Trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual y como delito alternativo, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hasta el cierre de la presente nota informativa, no se conocía aún cuál fue el resultado del juez de investigación preparatoria.